Ok, estamos como 10 personas aquí, pues ya, suficientes, comenzamos. Bueno, básicamente lo que les quiero mostrar hoy es, ahora sí, ya después de que hemos visto varios aspectos del cálculo variacional, quiero mostrarles cuál es el problema principal que para nosotros en el caso de la mecánica clásica, pues nos es relevante. Y la cosa está así. Primero voy a anunciarles el principio de Hamilton y después vamos a derivar las ecuaciones correspondientes. Entonces comenzamos con el principio de Hamilton. Ok, entonces la idea básica del principio de Hamilton es que vamos a definir ahora una magnitud que llamaremos en total la acción. Bueno, la acción suele estar definida por esta i o a veces la suelen denotar por una s. Y esta acción no es nada más que la integral entre dos puntos, llamémosle 1 y 2, de un Lagrangiano que puede depender de un conjunto de coordenadas generalizadas, llamémosle, por ejemplo, q1, q2 hasta qn y luego ahora vienen las derivadas, sería por ejemplo, q1, q2 y hasta qn'. Y por último, una dependencia opcional sería el propio tiempo. Ok, ¿a qué me refiero con una integral entre un punto 1 y un punto 2? Bueno, supongamos que estamos en un caso muy simple donde podemos describir el problema por un espacio-fase bidimensional. Digamos el péndulo simple, porque es uno de los ejemplos más básicos, o sea, supongamos que tenemos aquí un péndulo simple el cual podemos describir por medio de una coordenada generalizada que vamos a llamar teta. Y ahora supongamos que resolvemos las ecuaciones de movimiento del sistema y lo que nos queda es ahora dos cosas. Una gráfica donde tenemos teta y teta por uno. Entonces, esta gráfica se le conoce como el espacio-fase y el sistema dentro de su trayectoria, pues va a, perdón, dentro de su dinámica va a tener una trayectoria en el espacio-fase. Supongamos que inicialmente el sistema empieza desde un ángulo, un cierto ángulo positivo, pero con velocidad cero. Podríamos decir que nuestro primer punto se encuentra acá, y después de que esta cosa se va moviendo después de que esta cosa se va moviendo entonces va a cambiar su velocidad y su ángulo. Digamos que en lo que hizo este movimiento agarró un poquito de velocidad y también el ángulo pasó de... a la otra posición, al otro signo, perdón. Por ejemplo, podríamos decir que... nos quedó por acá. Bien. El punto de... el principio de Hamilton es encontrar la trayectoria que va a seguir el sistema dentro del espacio-fase. Y, ok. De todas las trayectorias que puede seguir el sistema dentro del espacio-fase, el sistema en realidad va a seguir una muy específica que va a ser la trayectoria que haga que esta integral de la acción sea mínima. ¿Hasta aquí, todos bien? Ok. Ok. Entonces, podemos enunciar el principio de Hamilton de una manera un poquito informal, pero entendible, como la siguiente aseveración, que es que dado un sistema dado un sistema dinámico descrito por en la granjía no L. de un sistema que está descrito por un lagrangiano de este tipo, entonces, la trayectoria de todas las variables generalizadas va a ser aquella que minimice la integral de L, es decir, que es la que minimice esta cantidad que hemos descrito aquí que se llama acción. ok, entonces, podemos decir a partir de aquí que la dinámica o mejor dicho la sí, o sea, la dinámica del sistema vamos a distinguir entre voy a poner aquí la dinámica real del sistema es aquella que minimiza la acción ok, entonces, lo que hemos hecho ahora mismo es cambiar el problema de bueno, acabamos de replantear la mecánica de otra manera, si bien antes habíamos encontrado las ecuaciones de Ollier la granza a través de hacer todo este planteamiento de las fuerzas virtuales ahorita lo que estamos diciendo es aguántame tengo un principio más general que nos va a dar el mismo resultado y el principio más general es que de todas las rutas posibles que puede seguir una partícula lo que va a hacer es que va a seguir aquella que minimice esta cantidad llamada acción ¿hasta aquí todo bien? ok pero yo tengo una pregunta a ver dice entonces dice que vamos a deducir las ecuaciones de de haberle la granza a partir de esto o como sí pero no sería no sería como que este utilizar lo definido para dar la definición favor lo que les voy a mostrar es otro camino alternativo para llegar a las mismas ecuaciones y va a tener ciertas ventajas aprovechar este enfoque alternativo o sea anteriormente las ecuaciones de Euler-Lagrange las habíamos derivado por medio del principio de de Dablenberg pero generalizando a un conjunto arbitrario de coordenadas y o sea trabajando un poco esa expresión que que originalmente el principio de Dablenberg es otra manera de plantear la mecánica newtoniana entonces digamos que partimos de la mecánica newtoniana hicimos una adaptación para para sistemas con el tiempo congelado que es básicamente el principio de Dablenberg y luego generalizamos a un conjunto arbitrario de coordenadas y llegamos a las ecuaciones de Euler-Lagrange aquí lo que les estoy diciendo ahora es ok ok olvidemos de podemos olvidarnos de todo eso y lo que les voy a decir es si tenemos esta cantidad de Lagrangian definido podemos encontrar podemos derivar toda la mecánica a través de este principio que solamente nos va a decir que la solamente nos va a decir que la trayectoria real de un sistema mecánico es aquella que minimiza esta cantidad y chéquense que en la definición de esto ya no está ni siquiera implícito ningún tipo de planteamiento newtoniano solamente tenemos un numerito L que depende de la energía cinética y la potencial y estamos diciendo que de todas las trayectorias posibles la trayectoria real es aquella que minimiza esta cantidad llamada acción entonces en este sentido es otro planteamiento independiente para llegar a las mismas ecuaciones pero lo que quiero que se lleven lo importante de todo esto es que este planteamiento que vamos a hacer ahorita es totalmente aparte de la mecánica newtoniana porque parte de otro principio no sé si esto contesta un poquito tu pregunta supongamos que sí que conteste tu pregunta ok entonces ¿cómo encontramos aquel ¿cómo encontramos la dinámica real del sistema minimizando la acción? pues tenemos que plantearlo todo por medio de un principio variacional si quieren podemos hacer un pequeño cambio a la notación lo que estamos buscando es hacer una variación de la acción de tal manera que esta cosa vaya a ser cero entonces para hacer esto déjenme que introduzco esto de aquí que va a ser la variación de toda esta integral y déjenme que aplique voy a aplicar la ley de copiar y pegar aquí básicamente este va a ser nuestro problema a resolver y a diferencia de la clase anterior o sea si recordarán creo que se le trabó profe o tal vez sea yo no se escucha se probó no se escucha qué pasó qué se trabó ah no ya sorry mi internet se desonectó ahora sí pueden ver el pizarrón sí profe ok entonces bueno lo que les estaba les estaba comentando es que la la vez cuando habíamos derivado todas estas técnicas del cálculo variacional lo habíamos hecho con una función muy simple que solamente dependía de una y y prima y una cierta x ahorita es nos estamos enfrentando a tener que resolver el problema de una manera más general vamos a tener más variables y entonces vamos a tener que resolver este problema de la siguiente manera vamos a de nuevo así en analogía con todo con lo que habíamos hecho anteriormente habíamos puesto que esta y ahora depende de x pero aparte de un cierto parámetro alfa pues podemos hacer lo mismo pero ahora con cada una de las q es decir podemos empezar a escribir una pregunta sí ¿qué significa ese delta? es que se me fue el internet ah esto es la variación de o sea solamente es así estamos viendo pues básicamente cuánto cambia infinitesimalmente la la acción lo que nosotros vamos a buscar es una trayectoria que haga que este cambio infinitesimal de la acción sea igual a cero y bueno les decía que para empezar a resolver todo esto pues podemos seguir los mismos pasos que la vez anterior donde habíamos puesto que las 10 ahora dependían de un cierto parámetro un cierto parámetro alfa y podemos empezar a escribir esto como q1 de t,0 más una cierta eta perdón alfa alfa eta eta y así podemos hacer lo mismo con todas nuestras q por ejemplo para q2 tendríamos lo siguiente lo siguiente y así podemos ir haciendo lo mismo para todas las coordenadas generalizadas la cosa es que ya cuando cuando hacemos esto pues vamos a seguir el mismo tipo de paso que habíamos hecho la otra vez la otra vez lo que habíamos encontrado bueno lo que estábamos buscando es que todas estas posibles funciones que o sea tenemos dos puntos y de todas las posibles trayectorias pues queremos encontrar aquella trayectoria que minimiza una cierta cantidad entonces lo que teníamos era que habíamos comenzado bueno lo que lo que habíamos hecho era escribir esta trayectoria no solo en términos de la x sino de una cierta alfa que nos permitiría variar un poquito la trayectoria y pues evaluar diferentes trayectorias simplemente cambiando este parámetro alfa y bueno para definir este conjunto de curvas habíamos puesto la expresión de esta manera y la única condición que le habíamos impuesto a esta eta era que tanto en el punto de inicio como en el punto final tiene que ser cero para que ya o sea para que todas estas curvas inicien y terminen exactamente en el mismo lugar y bueno la condición que habíamos para encontrar un punto estacionario es decir para encontrar cuál sería el mínimo de esta integral pues era derivar la propia bueno primero poníamos toda la expresión en términos de alfa y luego derivábamos con respecto a alfa y buscábamos con qué condiciones con qué valores se cumple la condición de que todo esto es igual a cero entonces vamos a seguir con esta analogía y lo que voy a hacer es expresar esta acción en términos de alfa ok entonces lo que tenemos es que ahora tenemos s de alfa y esta s de alfa es la integral del punto uno al punto dos de y bueno ahora tendríamos que poner todo esto entonces tenemos el larangiano el larangiano de q uno que depende de t y depende de alfa y así hasta q n de t y alfa y va a pasar exactamente lo mismo para los términos con las derivadas vamos a tener q uno punto de t de alfa chequen que aquí teníamos igual lo mismo hasta q n punto de t de alfa por último el tiempo por acá entonces lo que queremos hacer ahora pues es encontrar el de la la que conjunto de variables hace que esta integral sea mínima y bueno pues lo que les decía era que en una analogía con el planteamiento anterior pues comenzamos buscando cuál es la derivada de este de esta cosa que queremos minimizar con respecto a alfa entonces déjame poner por aquí minimizamos derivando s con respecto a alfa entonces lo bueno lo que vamos a tener ahora es que la parcial de s con respecto a alfa va a ser y ahora viene lo interesante porque todavía no conocemos la forma de esta expresión pero lo que sí podemos hacer es dejarla en términos de de algo muy general por ejemplo podemos poner esto como la integral entre 1 a 2 de una suma que va a contener todas las parciales de cada una de las variables con respecto a alfa entonces esto es un poco de analogía a lo que habíamos hecho aquí solamente que aquí nada más teníamos una bueno dos variables ahora vamos a tener muchas más variables por lo tanto lo que nos va a quedar es en esencia una suma de todos estos términos entonces déjame una pregunta si ese solamente depende de alfa la derivada no sería total pero eso es un muy buen punto digo porque ahí es la acción solamente dice que la dependencia es en alfa ¿no? sí aunque realmente es porque quise evitar poner todos los Q's es en ese sentido que estoy poniendo la parcial o sea ese en realidad depende de muchas cosas ahorita lo estoy poniendo en términos de y es lo que había hecho también la vez anterior pero aquí sí le había puesto la derivada total ok vamos a seguir caso de tu recomendación déjame que lo pongo como la derivada total y así este nos evitamos poner la dependencia de los demás términos entonces la derivada de S con respecto a alfa y bueno lo que les decía es que ahora lo que nos va a quedar aquí es toda una suma de parciales de L la parcial de L con respecto a QI y aquí tendríamos la parcial de QI con respecto a alfa todo esto más y lo mismo pero ahora con las QI punto y por último ah pues nada ya estamos completos y todo esto es una integral que se hace sobre el tiempo entonces nuestro problema ahora consiste en básicamente pues resolver todo esto que es el mismo problema que habíamos hecho acá pero ahora lo estamos resolviendo con varias variables ¿no? entonces vamos a tener que hacer un procedimiento similar nos vamos a fijar primero en uno de estos términos por ejemplo aquí había comenzado trabajando el lado derecho aquí en este caso pues vamos a hacer un poco de lo mismo entonces vamos a hacer Ok, entonces vamos a seguir el mismo procedimiento de dividir esto en dos secciones. Vamos a llamar esto, el left hand side y aquí el right hand side. Ok, y vamos a comenzar trabajando este right hand side. Entonces, desarrollamos el right hand side y ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos ahora una integral igual de 1 a 2, pero con solamente este término de acá. Es decir, lo que nos va a quedar es la parcial de L con respecto a QI. Y vamos a tener por acá la parcial de QI punto con respecto a alfa. Todo esto multiplicado por una cierta delta. Déjame ver nomás que no haya cometido ningún error. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Tienes otro día? ¿Sí? ¿No? ¿A mí también se me desconectó? ¿A mí también se me desconectó? ¿Y otra vez se volvió a conectar? Ah Aguantéme un segundito ¿Ya venía? ¿Y otra vez se volvió a conectar? ¿Era vez no? ¿Qué está sucediendo? 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 Ya, sorry Problemas del internet Ah bueno, les decía Estamos desarrollando este término de acá Y déjenme hacer un pequeño cambio Porque aquí tenemos La derivada de QI con respecto Al tiempo, entonces Déjenme que hago el cambio Para que esto sea un poquito más explícito Una pregunta Sí ¿Por qué ya no se considera la suma? Porque estamos como Resolviendo solamente el caso De una sola, es decir, es como si Si metiéramos Esta integral de acá Hasta todo este término Pero dentro de la suma O sea, si tú quieres tener la suma por ahí Puedes Ponerla por aquí fuera Y Pero ahora solamente estoy como resolviendo La parte de aquí Sin tomar en cuenta la suma Bueno O sea, luego vamos a recuperar El término de la suma Pero mientras Nada más quiero trabajar estos términos Sin tener la suma aquí en medio Y bueno, lo que les decía Era Que Ok Vamos a A poner esto así Y ahora Esta parcial de QI Punto Déjenme ponerla Explícitamente como La parcial La parcial De De QI Con Respecto al tiempo Porque es básicamente Lo que nos representa Esta QI Y todo esto Va a ser Derivado Con respecto a Alfa Entonces Vamos a tener aquí Parcial Con respecto A Alfa De Y de T Ahora Esta cosa de aquí Es Lo que podemos De nuevo Pues identificar Como una integral Por partes De hecho Déjenme que lo pongo así Como de esta manera Es decir Esto lo voy a poner Como La integral De 1 A 2 La parcial De L Con Respecto A QI Punto Y aquí Voy a poner La De QI Con Respecto Y vamos a Para que quede el mismo orden Con respecto A Para T Y luego Alfa Y de nuevo Pues podemos Identificar Que esto Es una integral Que podemos Simplificar Por partes Entonces Vamos a hacer De nuevo El mismo cambio De variable Vamos a tomar Esta cosa Como Una U Y Esta cosa Como Un dedo Y entonces Aplicamos Ya El El clásico De Un día De una vaca Vestida De uniforme Y Lo que vamos a tener Es que De 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 Pues aquí En este caso Este De 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 Simplemente teníamos que lo que iba a pasar era que cuando integrábamos con respecto a esta de x, pues básicamente estos términos se nos morían y nos quedaba prácticamente la parcial de y con respecto a alfa. Entonces vamos a dejarlo también de esa manera, como la parcial de q y con respecto a alfa. Y ahora ya podemos poner toda esta integral como... Voy a ponerla con los colorcitos para que se vea de dónde viene cada término. Aquí viene la parte de u por b, que sería la parcial de l con respecto a q.i. ¿Qué más? La b, que sería la parcial de q y con respecto a alfa. Recuerden que como esto es una integral, pues tenemos que evaluar todo esto en los puntos 1 y 2. Y del otro lado tenemos menos la integral de 1, 2 de b por d. Y entonces lo que nos va a quedar... No lo puedo simplificar mucho, así que... Ok, lo voy a poner así. Vamos a poner la derivada con respecto al tiempo de la parcial de l con respecto a q.i. Todo esto por... Ah, perdón, perdón, aquí me faltó un dt. Ok. Y ya tenemos todo esto. Ahora, aquí viene la parte importante, que es que cuando... Cuando... Bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos las derivadas de qi con respecto a alfa. ¿Y qué eran las derivadas de qi con respecto a alfa? Bueno, sin importar con qué q agarremos, la derivada de una qi con respecto a alfa va a ser esta eta de t. O sea, sin importar que q agarramos cuando derivamos con respecto a alfa, lo que nos va a quedar es esta eta de t. Y habíamos dicho que esta eta de t tiene que cumplir una condición, que es que en las fronteras, es decir, en estos puntos 1 y 2, la eta tiene que valer exactamente 0. Y todo esto se los cuento porque precisamente aquí lo que tenemos no es más que una eta. O sea, esto de aquí es eta de t. Y la cosa es que cuando evaluamos todo esto en los puntos 1 y 2, lo que vamos a estar evaluando es eta de t en los puntos 1 y 2, que es donde precisamente es 0. Así que todo esto podemos decir que es igual a 0. Y esto nos va a simplificar un poquito la vida. Porque ahora lo que nos va a quedar, en sí el resultado que nos queda, sería que este chunche va a ser igual a este otro chunche. Es decir, estas dos cosas son iguales. Y lo voy a mover un poquito más abajo porque si no, sería un poco raro. Ok, entonces chéquense que ahora ya puedo directamente quitar la integral y nos va a quedar todo esto. Y bueno, esto ya es una expresión que podremos sustituir directamente acá. Y es más, para que la sustitución sea más directa, déjenme que hasta le quito el diferencial. Y nos quedamos con una expresión un poquito más compacta. Y bueno, esto es lo que tenemos desarrollando el lado derecho. Ahora, si nos vamos a desarrollar el lado izquierdo... Ah, no, 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 espérenme, espérenme. Ni siquiera en la vez anterior desarrollábamos el lado izquierdo. Ya directamente agarrábamos este resultado y lo sustituíamos en la ecuación original. Es decir, vamos a nombrar que... Vamos a decir que esto puede ser la ecuación 1 de esta clase. Y esto va a ser 2. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir 2 en 1. Y esto lo voy a hacer... Déjenme que hago... Una nueva división. Voy a copiar esto para acá. Y igual voy a copiar la integral. Y esto va a ser la expresión 2. Y lo que vamos a hacer ahora, pues es sustituir este término 2 aquí en 1. Y lo que nos va a quedar es lo siguiente. Entonces vamos a tener que la derivada de S con respecto a alfa va a ser toda la integral de 1 a 2 con la sumatoria esta por acá. Y ahora lo que vamos a tener es igual la parcial de L con respecto a Q y la parcial de Q y con respecto a alfa. Y de este lado, en vez de poner todo este término, vamos a poner esto de acá. Y ahora tenemos la parcial de Q y con respecto a alfa. La derivada, la derivada, la derivada, con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a Q y todo esto de T. Bien, y chéquense que aquí podemos notar varias cosas. De nuevo, tenemos que hay unos términos que se nos repiten y que son... O sea, este término de acá y este término de acá son, por definición, ETA de T. Así que podemos comenzar a desarrollar esta ecuación factorizándolo. Y lo que voy a hacer es prácticamente ponerlo junto al de T. Bueno, ¿qué nos queda aquí? La parcial de L con respecto a Q y menos la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a Q y punto. A ver, en algún momento acabo de perder el punto. No se me preocupa. Profe. ¿Perdón? ¿En el de U cuando... Sí, aquí, ¿verdad? Perdí el punto aquí. Ajá. Claro. Entonces, aquí también tiene que ir. Y entonces, aquí también tiene que ir. Lo bueno es que lo hice por colores, entonces está un poquito más fácil de distinguir. Entonces, aquí va también el punto y, por último, ah, pues ya, claro, aparece acá. Ya tenemos aquí la parcial de Q y punto y todo esto va a estar siendo multiplicado por estos términos que podemos factorizar, que son eta de T, todo por un de T. Y bueno, lo que les decía es que estamos buscando cuál es la trayectoria que hace que cuando hagamos esto y lo evaluemos en un alfa igual a cero, pues que nos dé que todo esto es igual a cero también. Y viendo la integral podemos notar varias cosas, una sería que este término, si bien en los extremos es exactamente igual a cero, en medio de la integral no tiene por qué ser cero. Entonces, este término de aquí, un segundito. Gracias. 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 También, por cada elemento individual de la suma, esto tiene que ser igual a cero. De manera que podemos decir que la condición es que la parcial de L con respecto a qi menos la derivada con respecto al tiempo. De la parcial de L con respecto a qi punto, tienen que ser igual a cero. Y, bueno, supongamos que no me gusta como quedaron los signos, así que, digamos que podría agarrar todo esto y multiplicarlo por un menos uno en ambos lados. Menos uno por cero, de manera que me quede de la siguiente manera. Y, oh sorpresa, ¿qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos es exactamente las ecuaciones de Euler-Lagrange, que habíamos encontrado anteriormente por medio del principio de Dahlenberg. Pero ahora parece que salieron como una consecuencia natural de establecer el principio de mínima acción. Es decir, que cuando buscamos cuál era la trayectoria que hacía que esta acción sea mínima, lo que encontramos es que precisamente las condiciones que debe cumplir esta trayectoria es esta ecuación de acá, que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Hasta aquí hay dudas? No, ok. No, pues a fin de cuentas... ¿Podría repetirme, profe, otra vez la parte de la ETA? La ETA... Ah, bueno, nada más les había dicho que esta ETA, la única condición que debe cumplir es que en los puntos 1 y 2 sea igual a 0. Pero fuera de esos puntos puede valer lo que quiera. Y para mostrarte a lo mejor, te recuerdo que cuando habíamos derivado las técnicas del cálculo variacional, pues les había comentado que ETA es una función que solamente tiene que ser 0 en x1 y en x2, pero que aquí en medio puede valer lo que sea. Entonces, es por eso que aquí hemos dicho que esta ETA de t tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Sí, pero... ¿O cuál es la parte que no te convence? Que ahí tiene igual a 0. Sí, por eso. O sea, es igual a 0. ¡Ah, perdón! ¡Es cierto! ¡Ay, Dios mío! Es igual a 0, perdón. Y ahora sí, por eso. Y ahora sí, y ahora sí. Ok. Entonces, bueno. Quiero, aparte de mostrarles cómo se derivan las ecuaciones, quiero darles una idea, pues, más intuitiva de qué significa todo esto. Entonces, déjenme que comienzo con un ejemplo muy, muy, muy simple para explicar todo esto. Ya supongo que todos conocen el famoso péndulo simple. Creo que ya hasta lo hemos resuelto alguna vez en este curso. Y aquí tengo una libreta donde desarrollo, pues, las ecuaciones de O'Lagrange de este péndulo simple a partir de su agranjial. Entonces, haciendo todo esto, vamos a llegar a que la ecuación que describe la dinámica de este péndulo simple es esta ecuación diferencial, la cual podemos resolver, déjenme que lo resuelvo, nos va a dar algo como esto. Déjenme que nada más les grafico la... Lo que nos da es una oscilación, como podrán ver. Y esto es la solución para teta, el caso del péndulo simple, que se obtiene a partir de esta ecuación diferencial. Hasta aquí supongo que no hay ninguna duda, ¿no? Ya es un ejemplo que hemos visto una y otra vez. De seguro ya están aburridos. Les había mostrado que también el espacio-fase se puede visualizar simplemente haciendo la gráfica paramétrica de teta y teta prima, haciendo variar t. Y supongamos que agarramos este sistema y lo hacemos evolucionar 1.3 segundos. Digamos, todo este tiempo, en lo que casi hace todo un ciclo. En el espacio-fase, pues nosotros lo podremos visualizar así. Tenemos que el sistema originalmente comienza aquí y durante su evolución va agarrando una velocidad negativa, va cambiando de posición y justo cuando llega hacia el otro lado la velocidad empieza a decrecer, se hace cero y luego empieza a ser positiva y así va a estar dando vueltas. O sea, si esto lo graficáramos hasta 10, lo que tendríamos es que sigue dando vueltas sobre la misma curva. Lo grafiqué desde cero a 1.3 para que se pueda visualizar claramente donde empieza esta dinámica y donde termina. Entonces, hasta aquí es un ejemplo muy simple, como los que ya habíamos visto. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Tenemos este Lagrangiano por acá y este Lagrangiano en realidad es una función que depende de tanto teta como de teta'. No depende explícitamente del tiempo, por eso agarré este ejemplo. Entonces, podríamos agarrar y expresar este Lagrangiano como una función de eso, de teta y teta'. Y lo vamos a escribir de esta manera. Donde ahora ya teta y teta', pues no los estoy poniendo que dependan especialmente de t, o sea, van a tener sus propios valores. Y al mismo tiempo, bueno, voy a definir este Lagrangiano como función y al mismo tiempo voy a calcular las coordenadas de este punto y de este punto, simplemente haciendo la evaluación de la solución en cero y en 1.3. De manera que ya tenga exactamente donde comienza y donde termina guardados en estas variables. Primer punto y el último punto. De estos dos puntos podemos calcular cuál es el valor de Lagrangiano, justo en el primer punto y en el último punto, lo voy a dejar por acá. Pero ahora lo que quiero mostrarles y lo que quiero centrarme es en qué tal que hacemos una gráfica de Lagrangiano haciendo variar teta y teta'. Y en la altura vamos a representar el valor de Lagrangiano. Déjame que... Esta es la gráfica de Lagrangiano, le voy a poner los ejes porque si no, creo que no se va a ver muy bien. Vamos a ponerle que... Primero teta, teta' y L. Ok, y lo que tenemos aquí es la gráfica de Lagrangiano haciendo variar teta en este eje, teta' en este eje y en el eje vertical tenemos el Lagrangiano. Y para el caso del péndulo simple, el Lagrangiano nos da una cosa como esta. Aquí pueden notar que hay dos bolitas rojas. Estas dos bolitas rojas son los puntos donde inicia esta dinámica y donde termina. O sea, simplemente los he puesto acá para que se puedan ver dentro de la gráfica de Lagrangiano. ¿Hay alguna duda de esta? Ahora imaginemos lo siguiente. ¿Qué tal que agarramos esta gráfica y la visualizamos desde aquí arriba? Déjame que trato de alinearlo. Una pregunta. ¿Quién eran los puntos? Los puntos son los puntos donde comienza y termina la dinámica de este caso particular del péndulo simple. O sea, una oscilación completa. No, no es una oscilación completa. Checa que aquí la oscilación no llega a ser completa. Es casi completa, pero no he dejado que llegue hasta el final. Ahorita van a ver por qué. Pero solamente tengan en cuenta de que como no hace una oscilación completa, pues el punto inicial y el punto final en el espacio-fase no van a ser el mismo. Y bueno, entonces aquí tenemos representados estos dos puntos en rojo dentro de la gráfica que nos muestra Lagrangiano. Ahora, yo lo acabo de poner desde este ángulo para mostrarles que esta gráfica en 3D en realidad la podemos representar por una gráfica bidimensional donde la altura está dada por un cierto color. Entonces, vamos a pasar de esta representación a esta representación, donde estos dos puntos siguen siendo los mismos puntos inicial y final que teníamos aquí. solamente quiero hacer énfasis y que quede muy claro en eso, de que estos puntos corresponden a los puntos iniciales y finales de la dinámica que teníamos ahí arriba. Aquí, ¿todo bien? Sí, por ahora. Entonces, la idea ahora va a ser, ok, vamos a crear una trayectoria de una curva que vaya entre estos dos puntos y vamos a, con esa trayectoria, calcular cuál es la, esta integral de la Lagrangiano. Entonces, básicamente lo que vamos a estar haciendo es proponer una trayectoria que vaya entre estos dos puntos y calcular esta integral y a ver qué nos sale. Ahora, una manera, pues más o menos natural, de imponer una curva cualquiera es utilizar algo que se llaman las curvas de Bessier. Ahorita les voy a explicar qué son las curvas de Bessier, pero nada más quiero hacer énfasis en que lo único que quiero hacer ahorita es poner una curva entre estos dos puntos y poderla modificar de una manera, pues más o menos fácil, ¿no? O sea, solamente quiero poder modificar cómo sea la curva entre estos dos puntos. Y para eso vamos a utilizar las curvas de Bessier. ¿Alguna vez han escuchado hablar acerca de las curvas de Bessier? Ok. No. ¿Alguna vez han utilizado algún programa de diseño vectorial, como este que voy a abrir ahorita, que se llama Adobe Illustrator? No. ¿O Photoshop o algo así? No. Sí, yo he usado Illustrator, profe. No, GeoGebra, profe. Ah, ok. Se han utilizado, o no tiene que ser, de hecho hay otro que se llama Inkscape, que también es de diseño vectorial. O sea, bueno, todo esto se los cuento para mostrarles algo que a lo mejor nos habían dado cuenta, que es que estos programas, pues te permiten hacer dibujos por trazos, o incluso podemos hacer en vez de trazos, curvas, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí un punto e ir variando, así como es su longitud, de manera que puedo dibujar curvas con la forma que yo quiera, y pues está chulo, está bonita. Ok. Estas curvas que estoy dibujando, en realidad son ecuaciones, y en concreto es una ecuación muy conocida que se llama la curva de Bezier. Entonces, chéquense que la principal utilidad de esta curva de Bezier es que me permite crear, pues, curvas, así modificando un parámetro, y salen como yo quiera. O sea, yo puedo, al final de cuentas, con este programa tengo una libertad para diseñar las curvas de la manera que yo quiera. Entonces voy a utilizar esta propiedad de las curvas de Bezier. Voy a cerrar esto. Voy a utilizar esta propiedad de las curvas de Bezier para establecer, pues, una curva arbitraria entre estos dos puntos. En matemática ya trae una función para crear una función de Bezier, que, de hecho, nada más déjenme mostrarles la definición. Una curva de Bezier no es más que una ecuación como esta de acá. Esta es la forma explícita. Es una ecuación que, dado un conjunto de cuatro puntos, el P0, P1, P2 y P3, lo que nos va a dar es una curva que, vaya, por decirlo así en palabras llanas, una curva que podemos manipular. Entonces yo aquí tengo un control dinámico, estos cuatro puntos, P0, P1, P2 y P3, y aquí tengo los controles para ir manipulándolos. Y vean que manipulando estos controles, pues, más o menos yo puedo ir creando la curva que yo quiera. Y recuerden, esto solamente es como una herramienta para poder crear una curva cualquiera que pase entre estos dos puntos. Y, bueno, una vez que ya tenemos esto, ahora, hagamos lo siguiente. Ahora ya tenemos una curva que pasa entre estos dos puntos y podemos ir variando la forma de la curva e ir calculando el Lagrangiano. Perdón, la... Perdón, la... Ay, perdón, esto no es la integral, esto no es el Lagrangiano, es la integral... Esto es la integral... ... de la Lagrangiano. Ok. Y entonces podemos probar y chéquense que conforme yo voy cambiando la curva va cambiando el valor de la integral total. Entonces, yo me puedo inventar muchas trayectorias y con cada trayectoria yo voy a tener una curva diferente. Ahora, la pregunta es, pues, ¿qué está haciendo el principio de mínima acción que hace que... que nos... o sea, que nos da la solución de la trayectoria real? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estas curvas que yo me estoy inventando aquí y la trayectoria real? Bueno, pues, para ver la diferencia aquí ya estoy graficando la trayectoria real que es esta que está aquí en rojito y la curva de Bezier que es esta que tengo aquí en azulito. Y déjenme que les muestro... Voy a tratar de hacer que esta curva de Bezier se parezca a la trayectoria real. Y chequen qué es lo que va pasando conforme va apareciéndose cada vez más a la trayectoria real. Se dan cuenta de que esta integral del lagrangiano de que de nuevo la puse mal. Se dan cuenta que esta integral del lagrangiano se va haciendo cero conforme yo me voy acercando a la curva real entonces al parecer cuando yo hago la integración sobre una curva que se acerca a la real el valor de esta integral va siendo cada vez más pequeño en comparación con los valores que tenemos por ejemplo si nos vamos hasta acá. Y bueno, esto es básicamente la interpretación gráfica del principio de mínima acción. Lo que hemos encontrado a través de todo este procedimiento fue una curva que hace que esta curva que hace que a la hora de hacer esta integral sobre el espacio-fase nos dé un valor mínimo y resulta que esa es la trayectoria real que sigue el universo bueno, que siguen los fenómenos del universo es decir, la trayectoria que siguen es aquella que minimiza esta cantidad llamada acción y es por eso que a esto se le llama el principio de mínima acción. ¿Y dudas? ¿Perdón? Yo sí tengo una duda ¿qué significa? Por ejemplo cambiábamos la trayectoria de la curva y cambiaba la integral eso sí pero ¿qué significa que el fondo de atrás o sea que los colores también cambien? Ah, no, no, no esto es solamente porque chécate que no cambia solamente es que cuando estoy manipulando esto dinámicamente la gráfica de atrás tiene Ah, como que se vuelve a cargar ¿no? Sí, sí, sí Ah, ok, sí No, en realidad de hecho escogí un lagrangiano que es independiente del tiempo precisamente para que estos colores de atrás no cambien si nuestro lagrangiano hubiera sido dependiente del tiempo ahora sí hubiéramos tenido el problema de que estos valores van cambiando o sea la forma de la curva del lagrangiano iría cambiando con el tiempo es por eso que agarré de ejemplo el péndulo simple para explicar esto porque pues no depende del tiempo solamente del ángulo y la velocidad del ángulo Ok, gracias Y bueno lo que quiero enfatizar de nuevo es que síguense que acabamos de derivar toda la mecánica desde un principio super general que lo único que nos dice es que el universo escoge una trayectoria tal que minimiza esta cantidad llamada acción y aquí no hemos invocado a las leyes de Newton no hemos tenido que involucrarnos para nada hemos derivado una expresión que contiene toda la mecánica recuerden que en las ecuaciones de Euler Lagrange están implícitas las ecuaciones de Newton y hemos encontrado esto a partir de un principio super general que es aparte de la mecánica newtoniana o sea tiene un fundamento diferente pero hemos llegado a lo mismo así que para concluir bastante violento así como esas gráficas están un poco ácidas ah sí por los colorcitos ¿verdad? sí sí era para que coincidieran esta esta gráfica 3D con los colorcitos de aquí pero sí se entiende el punto ¿no? o sea el punto es que el universo no escoge cualquier trayectoria sino escoge una trayectoria muy específica que minimiza la cantidad llamada acción y de ahí puede derivar toda la mecánica pero lo mejor de todo esto es que este principio es aplicable a a problemas que no se pueden atacar directamente con la mecánica clásica o sea esto posteriormente ya lo van a ver es un es un inicio para aproximarse a los problemas de mecánica cuántica y formalismos más complicados y bueno la conclusión es que todo viene de ahí y mañana lo que les voy a mostrar sería una pequeña extensión de este principio para sistemas con ligaduras y ya después de ver eso pues ya terminamos la unidad y nos pasamos al siguiente tema sí cuál es el siguiente tema por ok el semestre está muy corto entonces yo quería una vez después de pasar toda esta teoría ver oscilaciones y quizás y quizás ver problemas de 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 campo central ¿qué es eso profe? problemas de gravitación o sea que es lo parte del contenido de un curso así básico de mecánica clásica introductorio o sea yo originalmente en el programa les había puesto algo de caos clásico porque es un tema muy fácil de explicar o sea se puede ver muy rápido y además es ilustrativo pero si nos da tiempo preferiría no tocar ese tema sino irnos ya más por el temario clásico ¿sí? bueno pues entonces profe veríamos la extensión del principio Hamilton de Hamilton para sistemas no polonómicos y ya con eso terminamos esta unidad está bien y bueno de esta unidad les dejaría una tarea que serían puros problemas de cálculo de variaciones así problemas como los que hemos visto y ¿qué más? quizás algún problema físico con ligaduras para mostrar el tema que vamos a ver mañana y ya nos pasamos a oscilaciones a ver el oscilador armónico que tanto nos gusta los físicos entonces ya con eso se acaba el semestre si nos da tiempo a ver problemas de campo central después de oscilaciones vendría ese tema y ya si todavía nos da más tiempo cosa que no creo ya podríamos ver problemas de caos clásicos así muy ligeramente para que se den una idea básica pero que no se traumen bueno sale pues oye y si lo solicitamos para la otra para el otro curso que 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 y si lo solicitamos para el curso de mecánica no 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 es que no puedo ya no puedo ya tengo muchas clases y y y con el doctorado todavía es un cansancio constante entonces ya no no me quedo con las dos o tres materias que tenga preparadas porque neta si luego preparar el material de clases es bastante tiempo eso si se aprecia mucho no pues gracias sale pues pues nos vemos mañana y de nuevo dudas sobre cualquier cosa ahí me las estoy hasta luego hasta luego hasta luego ah por favor paren la grabación jeje chavos no se vayan paren la grabación jaja jeje jaja Barbosa como se hace ah bueno eh estás en computadora Y ya está.